Son fenómenos que desoportunadamente han ocurrido en varias partes, no solamente en el centro de la República, sino en muchas partes. Y creo que esto, por supuesto, forma parte del paquete en materia de seguridad, que seguramente traerá, como creemos que así es, un rediseño en políticas en materia de seguridad. En Querétaro, ¿la juventud puede sentirse tranquila? Sí, en general hay una idea que Querétaro está dentro de los tres estados más seguros.